... Habla de ti. Alguien dijo que para hacerse un tonario hay que estar en el sitio adecuado, en el momento preciso. Lo que sí es seguro es que la mejor manera de empezar a serlo es controlando el gasto. Con Movistar disfrutarás de los nuevos servicios, el control de consumo para que sepas cuánto llevas gastado y el límite de consumo para que decidas cuánto quieres gastar, porque en Movistar puedes confiar. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Parismatch. Lo que pasa aquí, contado así. A lo grande. Con las mejores imágenes. Con las mejores filmas. Parismatch. La actualidad. A lo grande. Tu pelo nace contigo. Crece contigo. Nunca deja de cambiar y de consumir energía. Tu pelo está vivo. Dale Organics. Organics aporta regularmente a la radio y nutrientes. Una fuente de energía que tu pelo necesita para vivir. Por eso, día tras día, año tras año, tu pelo tendrá más brillo, más fuerza y más vida. Chantú Organics. Tu pelo tiene vida. Tu vida. Dentro de cada hombre hay un niño que sueña. Y Toyota ha hecho el sueño y realidad. Avensis. Una nueva leyenda en forma de turismo. Una leyenda a su alcance. Avensis. De nuevo Toyota. De nuevo una leyenda. ¿Su compañía de seguros le lava y aspira el coche después de arreglarlo? Línea directa, sí. Llame este mes al 902123123 y contrate el mejor servicio al mejor precio. Porque línea directa crea la póliza aniversario. Pague solo 11 meses por 12 de cobertura. Hablemos. Mami, eres tu novio en la cocina. Tranquilo, papá se lo está comiendo. Puré de patatas, Magi. Mucho más de lo que te imaginas. Magi te quiere ayudar. Sé tú mismo. Piensa a tu manera. Ponte lo que te gusta. No te compliques. Hugo. ¿Hugo? Fresca, sencilla. Hey, tú conoces lo bueno con solo un error. Hugo. Don't imitate. In the bait. Nuevo Daeb Univida Compact. Ahora con una bonificación de hasta 200.000 pesetas. Daeb Univida. Telefónica presenta la cuenta clara. Vayan a por su factura del teléfono y tráiganla aquí. No, no, vayan, 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 vayan. Yo los espero. Ya, la tienen bien. Ahora concéntrense que esto es muy importante. Sujétenla con las dos manos. Le hacen una pequeña señal en el centro. Pero antes, inspiramos, expiramos. Inspiramos, ahora. Así, con decisión, como yo. La factura del teléfono ha muerto. Bienvenidos a la cuenta clara. Cuenta clara de Telefónica. Ahora tú decides cuándo, cómo y cuánto quieres pagar. Ahora el teléfono lo controlas tú. Telefónica, tú decides. Si crees que esta toalla solo seca tu pelo, te equivocas. Al utilizarla, tu pelo se puede debilitar. Ayúdale a tener la fuerza necesaria para evitarlo. Nuevo sistema Pantene. Ahora con más provitamina. Aplícalo con un masaje. Nada penetra más profundamente, mientras su fórmula fortalece tu pelo hasta las puntas. Con Pantene, el pelo débil puede estar más sano y el pelo sano más fuerte. Dale 14 días y ya verás. Pantene Pro V. Pelo tan sano que brilla. Ahora descubre la verdadera fuerza de tu pelo. ¿Cómo? Este mes con él, llévate el vídeo Cómo cuidar tu cuerpo de una persona. Anímate. Especial cambio de imagen en él. Cambiarás de pies a cabeza. Se informa la audiencia de Antena 3 Televisión que todo aquel que quiera viajar con la selección española al Mundial de Francia 98, llame al 906-323-906 y demuestre lo que sabe de fútbol. Recuerde, si llaman al 906-323-906 puede ganar un viaje para dos personas a Francia 98. Chau. 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 ¡Suscríbete! Porque hay muchos tipos de familias, hay muchos escenics en cada escenic. Observemos a este felino, saltando sobre su presa, defendiendo su territorio y corriendo hacia el comedero para hacer crujir friskis gran menú, con conejo, pollo, verduras, zanahorias y calcio para una comida completa. Hay más vida en un gato friskis. Si en la comunidad valenciana millones de españoles tendrían que diseñar sus muebles. Comunidad valenciana. Si no existiera habría que inventarla. En Vogue, las divas más grandes de la música funky ya tienen un nuevo disco. EV3 en Vogue, el desafío está en tu tienda de discos en Vogue. La mejor música para tu mejor amigo. Cede caro, tu mejor amigo. Te gustará a ti, les gustará a ellos. Mamá, quiero chocolate. Siempre quieres chocolate. ¿Por qué no, mamá? Para él ahora hay Kinder Pingüí. Gusta a los niños porque tiene chocolate por fuera y a las madres porque tiene mucha leche fresca por dentro. Y como la leche fresca, se conserva en la nevera. Kinder Pingüí. Bueno por el chocolate, sano por la leche fresca. Si la comunidad valenciana no existiera, España no sería la mateixa. Comunidad valenciana. Si no existiera, habría que inventarla. Quizás, lo que necesitas para ir a la moda, lo tienes delante de tus ojos. Ópticas chivas, toda la moda para el sol, toda la protección para tus ojos. ¿Qué sucede cuando escuchas esta canción? El corazón, pues que de tu lácteo... Y mis manos en tu cintura... ¿Qué te sugiere este tema? Lo escucho y lloro. Y mi danza es muy bien... Que las penas vienen y van y desaparecen... ¿Querrías cantar con Nino Bravo? Todo un millón en especial, finalista del prestigioso Festival de Montreux de Canciones de Nuestra Vida. Presentado por Frank Isla Enza, el miércoles a las 19.30. ¿Te sentarán tan bien? ¿De qué importa si las dos visitas o no? Monturas para todos por 3.900 en Vision Lab.